Yo creo que es tremenda la oportunidad que hoy día tienen de poder generar más instancias de comunicación. Hoy día es mucho más fácil comunicar. No estoy hablando del contenido ni la calidad del contenido. Sí tienen muchísimas más plataformas y más baratas para comunicar, que eso me parece una gran, gran oportunidad. Ahora hay que ver cuál va a ser la calidad del contenido de eso que comuniquen, que a mí finalmente me parece que es la diferencia. Ahora.